¿Qué tal gente? El día de hoy les traemos un señor video que mezcla nuestras clásicas comparaciones entre cadenas junto con nuestros talentos como cocineros. Quizás no como cocineros, pero al menos haremos el intento. El día de hoy haremos la Seigurri clásica, algo que hace tiempo más querido hacer por ustedes. Y no sobre eso, además la compararemos a otras hamburguesas clásicas de cadenas de fast food que solemos comprar cuando vamos a un centro comercial o pedimos delivery. Antes de iniciar queremos agradecer a nuestros amigos de VIP para encontrarnos estas monstruosas y deliciosas hamburguesas. Acá van a aparecer sus redes sociales, igual en la descripción lo dejaremos para que nos sigan. No te olvides de dejar su like y suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que se notifiquen cuando subamos un nuevo video. Yo soy Garroyo. Yo soy Jano. Yo soy César y somos los sevillanos. ¡Acompáñanos! Bueno gente, ya tenemos listos los ingredientes para la Seigurri clásica. Tenemos los principales, la hamburguesa, tenemos la lechuga, el tomate, el queso cheddar, los panes, tenemos la mantequilla para darle un toque diferente y también tenemos un poco de mayonesa, ketchup y mostaza para hacer una salsita que les va a encantar. Bueno, ya pusimos las cartas en la parrilla, como pueden ver, para que se cocine con un poquito de aceite para que no se pegue. Ahora lo que vamos a hacer es echarle un poquito de mantequillita al pan, para que ni bien están las hamburguesas, calentarlo en la parrilla y que tengas estos quesitos extraños. Cuando estén listas las hamburguesas con el quesito, ponemos unos segundos nuestros panes a la parrilla. Lo que es la salsita que vamos a echarle tanto arriba como debajo del pan, va a ser un poco de mayonesa, ketchup y solamente un poquitito de mostaza. Una cuchara, esto lo mezclamos y va a quedar como una especie de salsa bol. Lo primero que vamos a hacer es echarle la salsita, la salsa que estén mojaditos, su lechuguita, la hamburguesa, muy importante. Un par de tomatitos, un poco más de salsa y el serómico. Ahí está. Listo chicos, como pueden ver es un hamburguesón. Tenemos el tomatito, la salsita, el quesito, la lechuga y este hamburguesón que es una monstruosidad. Así que nada, a probar y ustedes a tener que sufrir desde la pantalla. Bueno gente, creo que Arroyo ya lo dijo todo, simplemente una monstruosidad como pueden ver. Ahora vamos a probarlo. Está buenazo, muy bueno. Listo gente, hemos terminado de comer las hamburguesas y la verdad que hemos quedado súper satisfechos, han estado riquísimos, se nota la calidad de esa carne premium. Y no lo hicimos porque lo habíamos hecho nosotros, en realidad están buenísimas. Mañana iremos a algunos establecimientos hamburguesas a ver si logran superar la nuestra. Así que vamos. Como saben, Hanno ayer no estuvo en la preparación de la civiburret clásica, pero le mandamos su hamburguesa a su casa. Y ahora, iniciamos con el recorrido. Bueno gente, ya llegamos al primer lugar. Llegamos a Bembos. Arroyo va a probar su hamburguesa. Ya chicos, he pedido una hamburguesa clásica aquí en Bembos. La primera diferencia que se pueden ver es que la hamburguesa es bien delgadita, comparada a la que nosotros teníamos que era contundente. Pero lo que sí tiene es que nosotros no teníamos zampas a Lila. Pero, la AYTW hace lo mismo. Así que vamos a probarla. Bembos siempre cumple, siempre está rica. Pero la verdad es que ahora sí notan una diferencia bastante, sobre todo en la hamburguesa. Esta es como una hamburguesa que podrías encontrar en, imagina un supermercado, la que haces en tu casa, normal. Pero en cambio en la otra se nota la calidad de la carne. Pero desde ahí está rica, cumple. Normal, o sea, está rico. Probado. Bueno gente, ya llegó mi hamburguesa, es la misma que pedí Arroyo. La primera impresión es que la hamburguesa en sí es delgadita. Ahora vamos a ver qué tal es el sabor. El pan se ve fresco. Está normal, o sea, es como una hamburguesa que puedes comprar en cualquier lugar, incluso en la calle. No tiene nada otro mundo. El pan sí está rico, los ingredientes están frescos. Y nada, yo creo que sí cumple en realidad, pero es muy normal, muy normal. Bueno gente, ahora estamos con una opción algo un poquito más callejera, que es una hamburguesería que estaba ahí en la calle. La verdad se ve más buena. O sea, sí viene más huesito. Es más, de hecho, sin probarla, creo que está más pagada que las otras opciones de franquicia. Vamos a comerla. Sin duda está más pagada que las de la franquicia. Sí tiene más sabor, está más gruesita la carne. La verdad, muy recomendada. Y solamente estaba a $7.50. Así que por los precios sí está muy pagado. Así es gente, a pesar de que esta es una opción más callejera, nos la han recomendado mucho. Y por lo visto, sí cumple. Vamos a probarla. La hamburguesa es más suave, pero es más gruesa. Así que me gusta mucho más. El pan sí es un poco, un poco más duro. Ahí sí gana la otra hamburguesería. Pero la verdad que sí cumple. Y por el precio, yo preferiría incluso esta. Listo, gente. Estamos aquí en el tercer lugar. Ahora sí, es un whooper aquí. Y vamos a ver qué tal. Esta es una whooper clásica. Ya, como podemos ver, tiene casi lo mismo que preparamos nosotros, ¿no? Lechuguita, tomatito, la carne también me sigue impresionando de que sea tan delgada, como en bembo. Pero bueno, vamos a cometerle. La verdad, no siento nada del otro mundo en esta. Esta sí la siento muy básica. Me hizo recordar cuando grabamos el video de los 10 soles, a la del ISPA. O sea, la verdad, no tiene nada exacto, nada guapo. Nada, nada, absolutamente nada. ¿Cumple o no cumple? Es muy plano. ¿Cumple? Sí, porque sigue siendo una hamburguesa que te vas a comer y te vas a estar al gusto, ¿no? Pero no, 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 no. La falta en Factor X. Bueno, gente, yo también me pedí la misma hamburguesa, una whooper. Como dijo Arroyo, ¿no? Se ve un poco delgada la hamburguesita. O sea, por ejemplo, frente a la que es de la calle y al que preparamos nosotros, sí se ve notaba una diferencia. Eh, bueno, esta tiene cebolla. Bueno, vamos a ver qué tal sabe. Es una hamburguesa como para pasar el rato, ¿no? ¿Aprobada o no? Con un 5.5 de 10. Bueno, gente, acabamos de llegar al último punto que muestra McDonald's y nos hemos pedido una Big Mac. Bueno, yo me pedí una Big Mac. Está 5.50. Es una hamburguesita chiquita, pero bueno, pero el precio está bien para abajo. Está como ve. Bueno, se sabe que madura no es que tenga las muestras más vistosas. Tiene dos carnecitas, un quesito y un pan tostado que es rico. Ah, bro. Creo que de las todas que hemos probado, es la que tiene menos sabor. O sea, sabe rico, sientes el queso. Es más, el queso es lo más sabroso, pero como que le falta feeling en esta hamburguesa. Bueno, gente, ya llegamos al final de nuestro recorrido de hamburguesas, que es hora de dar nuestra opinión. Voy a hacer un pequeño top 5, incluyendo la hamburguesa, la 6 Burger Clásica, que para mí ha sido la mejor. Así que yo la pongo en primer lugar, la 6 Burger Clásica de lejos. En segundo lugar, yo pondría la hamburguesa callejera. La verdad es que era una monstruosidad. En tercer lugar, pongo a Bembo. En cuarto lugar, pongo a McDonald's. Y en último lugar, pongo a Burger King. No tengo nada en contra de esas empresas, pero creo que nuestra hamburguesa y la hamburguesa callejera fueron superiores. ¿Tú qué opinas, Arroyo? Exactamente igual que tú, es el mismo top. De hecho, la de Burger Clásica se la lleva de lejos a todas las demás. Pero ahí exactamente el mismo orden. ¿Tú, Jano? En mi caso, sí cambiaría algunas cositas. Yo estoy todo el mismo top, pero a McDonald's lo pondría en el último puesto. La verdad, siento que si quieres ver a lo más rico del pan, así no mucho. Bueno, gente, también los retamos a todos ustedes a que haga una réplica de Burger Clásica. Ya saben qué ingredientes comprar, qué carne comprar, y yo creo que le va a salir buena hacha. Y también, cuando ya la tengan hecha, nos la pueden enviar a nuestras redes sociales. Quizás suban una historia y nosotros les estaremos compartiendo para ver su hermosura. No se olviden de dejarle su like a este video y poner en los comentarios qué tal les pareció la cigurga clásica. No se olviden de estar suscritos y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo video. Yo soy César. Yo soy Arroyo. Y yo soy Jano. Y somos los Sevillanos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!